En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar Básicamente el mate es una infusión de hierbas que si tiene agua caliente es mate y si tiene agua fría o jugo es tereré Pero el tereré es paraguayo, concentrémonos en el mate, así que aprendan a prepararlo Agua caliente Yo quiero uno de estos, pero los que son más grandes porque este es muy chiquito adentro y se me complica hacer la montañita y me da un estrés que no tenga la montañita ni de mierda esa Pero Ana, ¿podrías explicarle a nuestros amigos extranjeros por qué no se revuelve el mate? Porque no hay que palanca a cambio ¿Y podrías explicarle qué es el mate? O sea, el mate no se revuelve porque no es como que vos vas a comer a cucharada, ¿me entiendes? Un mejunje de hojas que le dan saborcita al agua No hay ni mucha ciencia Y sirviendo y vos vas tomando Ellos dicen que el mate en realidad no le gusta a nadie y que la gente lo toma por costume A mí me gusta Hay gente obviamente que no le gusta el mate como la rarita de carne Porque es una antipatria de mierda y yo la considero más peruana que otra cosa ¡Pero mierda! ¿Cómo es? A la mayoría de las argentinas les gusta Hay algunos que justamente porque como no les gusta su sabor amargo lo toman con azúcar Hay otros... Yo nunca probé con azúcar ¿Pero hacer con azúcar? A ver si me gusta Ok, ok, ok ¿Pues hay otro? Hoy voy a probar el mate con azúcar ¡Ana! Muerte a los que toman el mate con el decorante, boludo ¿Finda del comunicado? No, para que se hierva el agua Tengo a Riquelme ¡Boguita, papá! De la copa al mundo Solo tienen los peruanos ¡Eso tuvo que doler! Es un mate con Oreo, re contra cheta Uy, lo más rico del mundo son las chocolinas Con donde se hay leche Si, vos sabés que el otro día en la facultad nadie me quería aceptar las chocolinas ¡No comen chocolinas! ¡No comen chocolinas! ¡No comen chocolinas! ¡No comen chocolinas en la escuela pública, loco! No le doy ni alcanza para la chocolina ¡Ay! ¡Mira por lo que está tomando! ¡Mate! ¿Y lo está bueno? ¡Sí! ¡No dejen nada sucio! Que pueda llegar A few moments later Lo primero mate normalmente es escupen Yo no lo hago escupen Lo mismo Pero son los más amargos Por eso es de escupen Porque Te va a hacer mierda Todo ¡Hola, cara! ¡Hola, bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fabricó el abuelo? Hay un agarero Un agarero Un agarero ¿Se hizo cocinero? No sé, se cansó de abrir la computadora El abuelo cocina ¿Cuánto tipo paisiste? Uno de banana y uno de... Azúcar No de la rara, no de la ilegal Acá se encuentra de sobra No Ok, voy a probar el mate con azúcar entonces Primero lo puedo... Lo tomo yo No tiene que tocar el agua a la montañita Porque si no queda feo, queda amargo O sea, hay gente que sabe ese barrio y hay gente que no sabe ese barrio Mate Y bueno, acá hay un lindo río para pescar Ya se le fue todo el azúcar Vos sos estúpida El agua queda dulce Ay, vos sí tenías la nariz argentina Sí, con mucho huevo Probálo Ojo, ¿está rico? Es un mate cocido, pedazo de pelotudo, obviamente ¿Vas a estar rico? Si tomás mate cocido todos los días de tu vida Está rico O sea No sé si ¿A vos te gusta el mate cocido sin azúcar? No Y bueno Si me gusta No, amor Si tomó mate No sé si No sé si